Buenas tardes, queridos amigos. Un placer, como de costumbre, compartir esta nueva hora de guitarra de los miércoles. Alfredo, ¿cómo estás? Gracias, queridos amigos. Es un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes. Bueno, Alfredo, tenemos un anuncio para hacer de los amigos de la Asociación de Guitaristas de Pando. Sí, el martes 20 a las 19.30 horas se presenta el guitarrista boliviano Marcos Puña en la ciudad de Pando, en el Club Grupán. Realizado por el movimiento guitarrístico de Pando. Bueno, esperemos que tengan la acogida que tienen normalmente allá en Pando, que lo organizan también. Sí, Marcos Puña es un muy buen guitarrista boliviano que hace unos años que está aquí, que ustedes lo conocen porque ya ha estado en el programa y va a estar próximamente. Va a estar próximamente y va a actuar, es el próximo concierto que tenemos en el camino. Bueno, pero eso será para anunciar la semana que viene. En la tarde de hoy contamos con la presencia de un joven intérprete que ya también ha estado muchas veces. Es de las primeras secas del programa, venía cuando era muy chiquitín. Sí, 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 sí. Ahora ya está un poquito más que el tío. Bueno, ya vengo con día a decir joven. Bruno Cassiani. Bienvenido, Bruno. Es un gusto leante aquí, igualmente. Sí, además ha sido colaborador porque se ha integrado la comisión del centro. Los amigos ya lo ven en los conciertos, es el que lo filma, además, entre otras cosas. Multitareas. Multitareas. Bueno, Bruno, contanos en qué estás preparando conciertos, cosas. Sí, estoy preparando un concierto que me voy a presentar por medio del centro guitarrístico en el Cerro, en Florencio Sánchez, pero en agosto. Sí, todavía tenés tiempo. Pero también tenés, probablemente en 33, como de costumbre, que siempre tienen que vayas. En 33, probablemente. Y estabas pensando también en algún viaje a España, alguna cosa por el sitio que me habías contado, ¿no? Sí, ahí está, era un secreto. Bueno, entonces queda ahí. Queda ahí. Bueno, Bruno, ¿con qué podemos empezar? Bueno, vamos a empezar con algunas obras de Paralagut. Yuela. Para Yuela. Sí, 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 de acuerdo con lo que me comentaste, no sé de repente. No, no, de las transcritas por Emilio Puyol. Con Guárdame las Vacas voy a empezar. Muy bien. No, no, de las transcritas por Emilio Puyol. 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 Es una obra muy, de las más difundidas, ¿eh? Sí, ella y la fantasía de Mudarra que también, bueno, voy a tocar ahora. Bueno, la fantasía de Mudarra es un capítulo aparte, para mi gusto, ¿no? ¡Buenos, de las transcritas por Emilio Puyol. ¡Buenos... de las transcritas por Emilio Puyol. ¡Gracias! 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 Muy bien. Bueno, Bruno, ¿qué te parece si hacemos algunos temas? Cambio de clima. Un cambio de afinación también, porque la afinación de la vihuela... Algunos tangos de Piazzolla arreglados por Agustín. Muy bien. Voy a empezar con el tango Ale Vare, que es el que abre la Operita María de Buenos Aires. Pero ahora va a estar ubicado... Abriendo... Abriendo Chau París. Muy bien, un Ale Vare de Chau París. Ale Vare en música, quiere decir, en el tiempo, cuando hay un compasio incompleto, que creo que todo el mundo lo conoce, pero por las dudas, ¿no? Entonces es como una introducción. ¡Gracias! 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 Amigos, Bruno Cassiani, después de aquella música del renacimiento español, nos trajo a Piazzolla y su Alevare el comienzo de la operita María de Buenos Aires y después Chau París en versión para guitarra de Agustín Carlevaro excelentes arreglos y muy bien tocados vamos a ir a un breve corte aquí estamos otra vez amigos con nuestro visitante de hoy Bruno Cassiani para quien tenemos como siempre un juego de las cuerdas concierto 2000 a nombre de nuestro amigo Eduardo Miranda muchas gracias que las disfrutes en tu guitarra bueno Bruno vamos a continuar con la música ¿te parece? ¿tenías pensado hacer? seguir con un poco de música española esta vez de Emilia Puyol El Avejorro y su historia El Avejorro tocado por él mucha gente me ha preguntado ¿cómo es posible? Almorre Vuelo Almorre Vuelo El Avejorro es una pieza que tiene un ejercicio manual de mano derecha que tiene sus complicaciones porque además a la velocidad que lo hace de él no es fácil vamos a ver si es cierto a ver a ver a ver el Avejorro Vuelo El Avejorro ¡Gracias! ¡Gracias! Y empujó, amigos, este estudio llamado El Apejorro en la guitarra de Bruno Cassiani. Que sigue armando lo vuelo. Muy bien, Bruno. Es muy complejo para la mano derecha, ¿eh? Bruno, tenías también algo de... Sí, me gustaría tocar una música española también. Ajá. Una canción y danza de Ruiz Pipó. La canción y danza número uno. El famoso compositor y pianista español. Que tiene su... Es también la más famosa obra. Tiene varias canciones y danzas, pero la más difundida es la canción y danza número uno. Antonio Ruiz Pipó en la guitarra de Bruno Cassiani. La canción y danza número uno. En la canción y danza número uno. ¡Gracias! La canción y danza número uno. ¡Gracias! 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 Canción y danza de Antonio Ruiz Pipó en la guitarra de Bruno Cassiani. Bueno, Bruno, el programa está llegando a su fin. ¿Podríamos despedirnos con música? Yo creo que sí, sería lindo. Es interesante despedirnos con música. Bueno, Bruno, te agradecemos mucho la presencia, siempre colaborando con nosotros y además teniendo el placer de poder tenerte aquí. Bueno, yo agradezco a ustedes la invitación del programa y el público. Ha sido un gusto tenerte aquí. Amigos, nosotros con la música de Bruno Cassiani nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Les recordamos que el próximo martes se presenta Marcos Puña en el Club Urupán de Pando a las 19.30 horas. Bruno, ¿qué vas a tocar? Bueno, voy a tocar un tango francés que ahora se hizo muy conocido. Bueno, en Sky de Ronald Dianz. Con tu música, hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!